José Julián Vuelvas Díaz, internista e intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Materno Infantil Adela de Char, ubicada en Soledad Atlántico, fue noticia nacional luego que se conociera las amenazas de muerte que sufrió, tras recibir dos arreglos fúnebres, uno en su casa y otro en su lugar de trabajo, simbolizando así el peligro que corre su vida. Este hecho ocasionó repudio entre los profesionales de la salud, quienes se solidarizaron con el galeno que ha trabajado incansablemente desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19, Desde Valledupar, un nefrólogo en representación de su gremio envió un mensaje para concientizar a los ciudadanos de la labor tan importante que ejercen los médicos en medio de la pandemia, convirtiéndose en la primera línea de contagio del virus. Algunos han fallecido en medio de la ardua labor que ejercen y para la que se prepararon. En nombre propio y en nombre del gremio médico, quiero alzar la voz, rechazando todo acto de violencia, de discriminación, de amenaza contra el profesional de la salud. Quiero darle a entender a esa comunidad y a esa población de que somos esos profesionales que fuimos formados con una ética y un propósito que es salvaguardar la vida de nuestros pacientes. Nos duele actualmente lo que está pasando con nuestros colegas en diferentes ciudades. Queremos que estar más junto a esos pacientes, a esos familiares y que sepan que siempre tienen un amigo en quien confiar. Ante todo, darles un sentido homenaje, respaldo y agradecimiento por toda su función. Nos damos cuenta de que es un trabajo duro, a veces muy mal agradecido, pero todos saben de que de una forma u otra estamos como ustedes. La Policía Nacional está presente y queremos darle un sentido de agradecimiento, respaldo, un abrazo extensivo de cariño y que la Policía Nacional somos uno, somos todos. Vamos para ustedes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.